Buenos días. Un cordial saludo a quienes tenéis el privilegio de asistir en persona a esta quinta jornada de Pegados a la Tierra que organiza el comercio y que podéis disfrutar en la histórica Biblioteca del Parador de Corias. Un magnífico y privilegiado enclave en el que estoy seguro el debate y el intercambio serán muy enriquecedores y muy positivos. Me consta por mi buen amigo, el consejero Alejandro Calvo, que estas jornadas son una cita muy importante que dan voz al medio rural del Principado de Asturias. El tema de este año es la cuestión demográfica, con la particular incidencia que tiene en la pérdida y envejecimiento de la población en el medio rural y sobre las actividades económicas y sociales del mismo. Una cuestión con la que el Gobierno de España, del cual me honro en formar parte, tiene un firme compromiso. Trabajamos activamente con todos los actores y administraciones para dar respuesta a los retos que plantea mediante políticas públicas que favorezcan la cohesión social y la cohesión territorial y el impulso de desarrollo socioeconómico del medio rural. Entre las principales herramientas, además de las 130 medidas del Gobierno frente al reto demográfico, contamos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como con las ayudas de la Política Agrícola Común, uno de los seguros de renta más importantes para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Como ministro, el alma que impulsa el trabajo que realizamos desde el Ministerio, que me honro en dirigir, es asegurar la sostenibilidad social y económica de los sectores agroalimentario, pesquero y agroalimentario. Son el músculo que mueve el medio rural y las zonas costeras tan importantes en Asturias. Trabajar para lograr esos objetivos se traduce en asegurar rentabilidad y calidad de vida que permita fijar a la población y dar cohesión al territorio. No son tiempos fáciles y soy consciente de que el sector agrario sufre especialmente por el incremento de los costes de la energía y de las materias primas como consecuencia de la guerra de la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno de España ha habilitado un importante paquete de ayudas, de ayudas de Estado, para ayudar a sobrellevar esta difícil situación. Pero hoy quiero aprovechar para lanzaros mensajes que generan oportunidades. En 2023 entra en vigor la nueva PAC, una PAC más justa, más social y más medioambiental. Una PAC que cuenta con líneas estratégicas de apoyo a la actividad agraria de hoy y de mañana, que es sinónimo de modernización del medio rural y de su tejido socioeconómico. Es fundamental que apostemos, y así lo hemos entendido desde el Gobierno de España y con el apoyo del Gobierno de Principado de Asturias, por un apoyo robusto y comprometido con los jóvenes, con las mujeres y con la transformación que nos aporte más competitividad y más solvencia. Clave para ello son el relevo generacional, la innovación y la digitalización. Por eso nuestro compromiso se traduce en inversión. La nueva PAC cuenta con partidas específicas para la incorporación de mujeres y de jóvenes, el impulso de formación, capacitación y adesoramiento, el fomento del emprendimiento de la actividad empresarial en el mundo rural y la integración asociativa de agricultores y ganaderos para mejorar su posicionamiento y aumentar el valor de sus producciones. A través del Plan de Recuperación, con la vista puesta en garantizar una producción agroalimentaria sostenible, competitiva, rentable y tecnificada, contamos con líneas para apoyar digitalización e innovación. Y también estamos realizando un gran esfuerzo en la extensión de la banda ancha de cara a 2025, para lograr que alcance todo el territorio y llegue también no solo a núcleos rurales, sino a fincas y explotaciones. Escuchar al mundo rural es la base que nos permite conocer su realidad y asegurar que las políticas que llevamos adelante son útiles y aportan apoyos y seguridad donde son realmente necesarios. Enhorabuena de nuevo por organizar estas jornadas, cuyas conclusiones servirán para que continuemos trabajando juntos por un medio rural vivo, revitalizado y lleno de oportunidades. Hasta muy pronto.